En el campo 4, por favor, Bulldein tiene pasada por la sacta. Ven a su feedbacks a jugar. ¡Aquí, chicos! ¡Para, para, para! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Dos, dos, uno! ¡Grade! ¡Bien! 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 ¡Viva el Tete! ¡Bien, bie! ¡Viva el Tete! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie! ¡Linco! ¡Bien, bie! ¡Milco, los véis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Empañé! ¡ Business gente, ya! ¡Más uno! ¡ink a unknown! ¡Justben! ¡Bien! ¡Viens! ¡Platar! ¡Probí courageous! ¡Sueve bien ! ¡Pensучito! ¡Vamos! 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 ¡M ¡Bienes, fin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me estás, no me estás! ¡Pásele, pásele! ¡Vamos! ¡Pásele! ¡Vamos! ¡Vamos a la Joder! ¡Correlón, correlón, correlón! ¡Juébatela, juébatela, juébatela! Pedro. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!